La palabra informe deriva del latín y semáticamente significa, etimológicamente significa in dentro, forma, forme. Es decir, dentro de una forma. Ya por definición, el informe tiene límites, y límites muy ceñidos, especie de camisas de fuerza. Hoy un recuerdo acerca de cómo eran los informes a nivel federal. Se le denominaba también, jocosamente, el Día del Presidente. Y ahí veíamos a los presidentes de la República en un automóvil Lincoln, descapotable, negro, hermoso, pasando por el Paseo de la Reforma y los escolares agitando banderitas y tirando confeti, serpentinas, y loas al presidente. Llegaba al recinto habilitado para dicho informe, y ahí empezaba otro detalle, que jocosamente se llamaba la danza de los millones. Y efectivamente, eran sesiones soporíferas, donde el presidente en turno mencionaba cifras, y cifras, y cifras, y más cifras, y al final nuevamente cifras. Era un monumento a la egolatría, donde cada cinco minutos el aplausómetro se hacía presente. Y retumbaban los locales, Bellas Artes o donde fuera, cuando el presidente, con voz emocionada y quebrada, volteaba hacia uno de los palcos, donde estaba la primera dama. Y ahí hablaban del INPI, el antecedente del DIF, el INPI que era el Instituto de la Niñez Mexicana. Bueno, esto afortunadamente ha cambiado, ha variado. La ley determina que se entregue el informe, no que se pronuncie. Y después venía lo que actualmente hay todavía, el famoso mensaje político, y lo que se supone tiene más miga que es la glosa. Y la glosa no es otra cosa que una especie de tiro al blanco, donde van a comparecer o a padecer los secretarios de Estado, y van a ser mediáticamente bombardeados, sobre todo por los partidos de oposición, para cuestionarles tal o cual cosa. Los informes han variado, tanto a nivel federal, como a nivel estatal, como a nivel municipal. Lo que no ha variado o no debiera variar, es la esencia de un informe. Es hablarle a la ciudadanía del Estado que guarda la administración, administración pública en cualquiera de sus tres niveles. Y los ciudadanos esperan escuchar, más que una retaíla de cifras o una numeralia, esperan escuchar qué acciones concretas se han tomado en determinados rubros, cuáles son los pendientes y cuáles son los altismos de solución. Eso, ni más ni menos, es un ejercicio republicano, y es lo que en términos latos debiera ser o es un informe presidencial.